Compartido por, Jennifer. Este mensaje se revela de gran importancia. El director ejecutivo de Walmart, advierte que los estadounidenses se asustarán este invierno, a medida que los precios sigan aumentando. Por, American Media Group, amg-news.com. Octubre de 2023. La deuda estadounidense sube oficialmente por encima de los 100 mil dólares por estadounidense. La deuda del gobierno estadounidense, ha superado oficialmente los 100 mil dólares por ciudadano estadounidense, incluidos los niños, en octubre de 2023. Las acciones militares estadounidenses perdieron 100 mil millones de dólares, después del conflicto entre Israel y Palestina. Jueves 19 de octubre. Cientos de acciones pararon en la Bolsa de Valores de Londres, luego de un incidente del sistema. Los inversores chinos son los mayores inversores en Estados Unidos, y en agosto de 2023, se deshicieron de la mayor cantidad de valores estadounidenses de los últimos cuatro años. Cada año, el gobierno de Estados Unidos, gasta más en pagar intereses, sobre su deuda nacional de 33 billones de dólares, que en defensa nacional. Nota de Judy. Entonces, la pregunta es. ¿A quién va ese pago de intereses? Respuesta, al cabal, propietario del IRS y de la Reserva Federal. En realidad, estamos pidiendo prestado nuestro propio dinero, para poder pagar intereses sobre el dinero que tomamos prestado, para que el cabal pueda gastar ese dinero, además de beneficiarse del control de nuestro dinero. Solo un recordatorio, en un momento en que el conflicto arrasa en todo el mundo, y la necesidad de seguridad nacional es cada vez mayor, que a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, solo le quedan 17 días de petróleo. Cortesía de Dinar Gurú. Sandy Ingram. Irak tiene un activo secreto que mucha gente desconoce. La antigua ciudad de Babilonia está a solo 54 millas de la ciudad capital de Bagdad. Los depósitos de oro no han cambiado. La única diferencia, es que Irak estaba ocupado perforando en busca de petróleo. Se informa que el valor de la producción de oro, algún día podría rivalizar o igualar el valor de la producción de petróleo. Esta enorme cantidad de oro, todavía se encuentra en Irak hoy. Se ha descubierto que la región oriental de Bagdad, el desierto occidental y la zona del Kurdistán, tienen enormes depósitos de oro. Actualmente se están llevando a cabo operaciones mineras. Frank 26. Informe sobre Irak sobre el terreno, Firefly, Televisión. El gobernador del Banco Central Iraquí, está diciendo, que la razón por la que no hay financiación para las instrucciones presupuestarias, no se debe al tipo de cambio. Él está diciendo que es interno. Frank, en realidad, se debe a la relación entre el dinar y el dólar estadounidense, ese es el tipo de cambio del que están hablando. Observen que tienen que limpiar el piso del CBI de todo terrorismo, y es por eso que también están haciendo esto. El plan de reforma monetaria está avanzando muy bien. Los bancos y todo el sistema están mucho peor de lo que pensamos. El final del juego está cerca. Rafi Farber. Libertad y Finanzas, 19 de octubre de 2023. Cuestiones inminentes inclinan la balanza hacia la recesión mundial. Tesoro de Estados Unidos. La crisis monetaria estadounidense, de ningún modo es insoluble, pero los problemas que se avecinan, inclinan la balanza hacia una recesión mundial. 17 de octubre de 2023 por Yalbi Sawati Kennedy. El 16 de octubre, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que si bien las tasas de interés más altas pueden persistir, la situación fiscal del país, no es en modo alguno insoluble. Tenemos que estar atentos a ello, dijo Yellen a Sky News, según Bloomberg. Siguiente información, por Kat O'Hara. Según este último informe de Cobra, si los oscuros persisten en su intención de iniciar la WW3, las fuerzas de la resistencia van a empezar a eliminar, y arrestar a los controladores secretos, la nobleza negra, porque la quimera ya fue derrotada, son los que mandan sobre las marionetas públicas como Klaus, Gates, etc. Así que las bestias acorraladas, van a morir matando, porque ya se saben derrotadas, estamos presenciando los últimos estertores de la agonía del monstruo. Todo se acelera. Cuídense mientras. The Storm Rider, acaba de soltar un auténtico bombazo. Elon Musk, es de hecho, el vicecomandante de las Fuerzas Espaciales Norteamericanas, y fue nombrado como tal, por Donald Trump. De ahí lo de Starlink, claro. Ahora escuchemos el audio del señor José Luis Gutiérrez. Noticias y comentarios con Mark Zeta, la noche del jueves 19 de octubre de 2023, cuando ya es madrugada en Europa, y quienes atienden estos comentarios lo escucharán al despertar el día viernes, viernes 20. Así que estamos escuchando a Mark Zeta diciendo que, primero, estamos viendo muchísimos rumores, muchos ruidos. Dice, es que es demasiado lo que está pasando ahora en cuanto a comentarios, rumores. Él quisiera seguir lo que dicen algunos, que a partir de hoy estarían ya recibiendo liquidez. Dice, él puede ser precipitado, además de que no podemos poner fechas. Pero sí estamos viendo que en lo que es el frente de los bonos hay mucha, mucha confusión, vamos a decirle, confusión a propósito. Donde se hablan de fechas, se dice hoy, se dice mañana, se dice la semana que entra. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la semana que entra, pero precisamente por la forma en que se está dando, todo esto suena a que es confusión. Así que no nos vayamos, no nos vayamos con ninguna de estas. Sabemos que está sucediendo y más adelante Mark habla de todo lo que sucede en las noticias, las noticias comunes y corrientes, las que vemos en los medios masivos de comunicación, están confirmando que esto está caminando y caminando muy bien. Estamos viendo que el dólar ya no se acepta para los países que comercian petróleo, ya no aceptan dólares a cambio de su petróleo, cosa que es radicalmente distinto a cómo ha venido funcionando, funcionando el mundo que hoy estamos viendo entrar en un cambio radical. Así que, pues primero nos quedamos con eso, no vayamos a caer en engaños. Puede ser cualquiera de esas fechas que están dando, puede ser que sea cierto. Pero hay varios elementos que hay que considerar. Ahora mismo que habla Mark, en un par de horas más, en un par de horas más, habrá un anuncio, más bien un informe de la momia desde Washington, desde la oficina Oval, o lo que se dice que es la oficina Oval, dará un mensaje a la nación, el cual seguramente tendrá alguna repercusión en los acontecimientos actuales. Acaba de regresar de una gira por Israel, misma que ha provocado una terrible tensión en el resto del mundo. O sea, no puede un país con la fuerza de Estados Unidos, ante un conflicto donde hay dos partes beligerantes, pronunciarse indiscutiblemente a favor solo de una, y de una manera tan sumisa a los principios que ellos manejan y contra los principios de lo que el resto de la humanidad dice. O sea, que esto va a provocar seguramente una ola muy importante. Hay comentarios en las redes. Se recuerda que el presidente Trump, en Estados Unidos se conoce a la persona que haya sido presidente, aún se le sigue dando el término presidente, así que no me vengan a decir que no le llaman presidente. Así se le llama en Estados Unidos, inclusive el presidente Reagan, sigue siendo presidente Reagan hasta su muerte, todo, así funciona. Así que, tranquilos. Dicho esto, pues el presidente Trump dice que el asunto va a ponerse más difícil en los próximos 10 días y esto, pues es algo que nosotros esperábamos desde cuando se manejó la, la, se han manejado todas las ideas de lo que sucedería cuando venga el reset económico. Se dijo que previo a este habría un gran revuelo económico, social, político, militar. Y lo estamos viendo. Estas son las señales que hay que atender. Está sucediendo. Hoy habla de Mark, de que pues hay un acuerdo muy importante entre el Banco Central de Irak y la región kurda para manejar los precios del petróleo, lo que es la ley de hidrocarburos, está siendo totalmente respetada por el gobierno de Bagdad y la región kurda, donde es al norte de Irak, que es la mayor, de mayor producción de petróleo, está siendo protegida, protegida a la población para recibir del subsuelo, de su subsuelo, recibir los beneficios que merecen, como debe de ser. Así que esto está caminando, además de que Irak está haciendo convenios muy importantes de desarrollo de proyectos petroquímicos y petroleros con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, principalmente los Emiratos Árabes. Y está teniendo una fuerza económica mucho mayor de la que tuvo Hussein en su mejor momento, antes de la invasión de Estados Unidos. También está hablando de que Estados Unidos ha liberado a Venezuela de varias sanciones en cuestiones de petróleo. Claro, pues ahora sí les interesa obtener algo del petróleo, sobre todo en un mundo donde ya no aceptan el dólar. Los países productores ya prefieren recibir sus propias monedas o monedas distintas o tendiendo a lo que estamos viendo hoy en todo el mundo, monedas respaldadas en oro a cambio de su petróleo. O bien intercambio de petróleo o intercambio de otros bienes o intercambio con monedas respaldadas en otros activos. Ya el dólar no. Así que esto lo dicen, inclusive se saca una noticia del Wall Street Journal, más Deep State que eso no podemos ver y está reconociendo que el dólar no es aceptado. Esto está sucediendo, amigos. Esto es algo que ya no se puede tapar. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Está sucediendo de tal manera que cuando nos dicen que la RB, la revaluación y la redención están muy cerca, que es el receta económico global, es que es cierto. Es una desgracia que estemos viviendo una situación tan difícil. Mucha gente, hemos esperado tanto tiempo. Muchas personas han comprometido su capital, su patrimonio, esperando que esto se dé. Muchas personas ante el colapso del mundo han perdido su empleo, su fuente de ingresos. Y pues es difícil pedirles que mantengan un día más de serenidad. Pero no hay de otra, no hay de otra. Busquemos entre nosotros mismos quienes, con quienes nos podemos apoyar. Esto es lo único que podemos hacer ahora. Somos una comunidad de personas que estamos en la mejor disposición de hacer el cambio del mundo hacia un mundo mejor. Que si el cabal está tan amplio que influye sobre la alianza y no podemos garantizar que la alianza no sea parte del cabal, eso que nos venga valiendo un pepino. Nosotros somos los que hacemos el cambio. Sí, efectivamente, el mundo ha sido manejado siempre por un grupo de personas que llamamos siempre poderes fácticos. Y una parte de esto se convirtió en lo peor que puede existir, satánico, tiránico, propenso a los crímenes más terribles y se ha sentado en lugares donde vemos la cabeza de esta terrible serpiente ya sea en Washington o en Israel y la cola en Ucrania. Efectivamente, así ha sido. Cuando el mundo sigue siendo engañado, diciendo que han invadido Ucrania y que pobre Israel, estamos viendo precisamente el fin de los tiempos. El fin de los tiempos que ya no deben dominar nuestro ambiente si es que queremos tener un mundo libre. Pues así están las cosas. Vamos a esperar a ver qué dice Biden. Seguramente, ahora sí que es posible que esté pateando el avispero y esto se complique más, lo cual es de esperar. Es posible que tengamos este cisne negro. Es posible aún que tengamos una situación aún más difícil. Pero esto nos ayudará con todo lo que implique, con toda la pena que me causa decir que efectivamente puede haber inclusive muertes por esto. Pero este es el momento que esperábamos para cuando se diera el recete económico. Así que vamos a ver qué sucede. Esperamos que se mitiguen lo más pronto posible los efectos de esas acciones que hoy vamos a ver en palabras de este señor que dicen que gobierna Estados Unidos. En realidad es un títere de una enorme corrupción y es el que da la cara. Así que vamos a esperar a ver qué sucede. Esperemos que sea leve. Pero sabemos que esto está sucediendo en el momento en que estamos ya mucho, muy próximos. Sin poner fechas, pero ya muy, muy próximos por todo lo que ha sucedido y está sucediendo. Te aviso que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si quieres comentar algo, te invito a que te unas al canal de Telegram de Liberación Planetaria y Ascensión a las 5D. En la descripción del video está la liga. Fin del comunicado. Victoria de la Luz.